Cuba y África han forjado durante siglos una fuerte relación cimentada en profundas raíces culturales e históricas, por lo que cada 25 de mayo celebramos el Día de África, fecha que conmemora la creación de la Organización para la Unidad Africana en 1963, la cual en 2002 se convertiría en la actual Unión Africana. La madurez de nuestros nexos nos han llevado a establecer relaciones diplomáticas con los 55 estados miembros de la Unión Africana, siendo La Habana una de las capitales del mundo con más embajadas africanas, con un total de 27. Igualmente, Cuba es una de las naciones mejor representadas en el continente africano, con un total de 34 sedes diplomáticas. No es posible hablar de los vínculos con África sin mencionar al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, quien convirtió la solidaridad con otros pueblos en una cualidad esencial de la revolución y nos enseñó que la lucha por la justicia social no tiene fronteras. Es por ello que la cooperación ha sido esencial en la forja y desarrollo de las relaciones de Cuba con África, la cual ha abarcado diversos sectores. Más de 385.000 cubanos participaron en las campañas internacionalistas en África y miles de cooperantes civiles han mantenido su presencia en este continente a partir del despliegue de la Brigada Médica en Argelia en 1963. En más de 60 años de ferro y genocida, bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos, los gobiernos y pueblos africanos han sido un bastión infranqueable en la defensa de la soberanía y la autodeterminación del pueblo cubano.